Ante la llegada de las lluvias y evitar que los desechos sólidos lleguen a los mantos acuíferos en la laguna de Olomega del Carmen en la Unión Sur, se implementó una mega jornada de limpieza a cargo de la Municipalidad de Protección Civil y otras instituciones. Este día, como ustedes pueden observar, andamos haciendo una campaña de limpieza en la laguna de Olomega, exactamente en el Malecón. La señora alcaldesa Victoria Gutiérrez está trabajando fuertemente para poder tener todo el municipio de la Unión Sur lo más limpio posible para evitar enfermedades o cualquier otro tipo de contaminación que se pueda dar y así mantener una mejor salud para sus habitantes. Los coordinadores y encargados de estas acciones explicaron que se intervinieron sectores prioritarios para evitar que las lluvias, los desechos lleguen a las aguas de la laguna, destacando el apoyo de la comunidad y habitantes del lugar. Sí, sí, fíjense que aquí el esfuerzo es municipalidad, miembros de la comunidad, ustedes pueden ver, pues andan personas de protección civil, ellas son estrictamente del sector, de la comunidad. También se ha sumado la escuela de Olomega, que andan también haciendo la limpieza. De hecho, ya van a ver a un grupo de jóvenes por ahí, ya vienen para acá. También Caritas El Salvador está colaborando bastante, de hecho, pues Caritas nos ha proveído de material para poder hacer esta campaña de limpieza junto con la municipalidad. Fíjense que la campaña de este día es bastante extensa, de hecho, se está haciendo alrededor de la laguna. Si ustedes pueden observar, por el lado de Punta de Navarro, también hay otro equipo que también es de la comunidad, anda haciendo, pues, las labores, recogiendo bolsas, plástico, vidrio, que lamentablemente hay mucha gente que no tiene ese cuidado y lanza los desechos sólidos a la laguna. Sin embargo, pues ustedes saben que es una gran contaminación y, pues, nos toca, nos toca porque necesitamos tener limpio por el turismo, por salud, por higiene. Tenemos que tener limpio todo el municipio de la Unión Sur. Las autoridades de la municipalidad hacen el llamado a la población a depositar la basura en su lugar correspondiente y así evitar un foco de contaminación. Vean, a la población lo que le podemos decir como municipalidad realmente es que cuide el lugar donde la habita. Realmente no podemos vivir en un lugar que está sucio porque eso acarrea enfermedades, cualquier virus se le puede pegar a sus hijos, a los adultos mayores, y eso, pues, al final va a traer consecuencias graves. Le pedimos a la población que nos colabore. Con edición de Diana Lazo, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Panía. Noticiero El Zamorano, Moisés Panía.